Primeramente tenemos que hablar de este hecho que ocurrió en la zona de La Lomita, barrio La Lomita, en la ciudad de Ñembui, ya entre San Lorenzo y dicha ciudad. De acuerdo con las declaraciones de la fiscal, estamos ante un nuevo caso de feminicidio. También, viendo el circuito cerrado del lugar, como así también las declaraciones de los vecinos, se puede observar que ambas personas estaban a bordo de una motocicleta. Ahora, posteriormente empezaron una discusión y finalmente la mujer decide descender del biciclo. Tras este hecho, empieza una persecución de unos metros y finalmente este hombre saca un arma y termina efectuando disparos. De acuerdo con lo que mencionaban, los vecinos escucharon tres disparos, pero finalmente la fiscal del caso confirmó que dos proyectiles terminando impactando, en este caso, por el cuerpo de esta víctima. También, con respecto al posible autor, al autor en este caso, de este hecho, la fiscal mencionó que ya tienen informaciones, pero lógicamente prefieren, en este caso, mantener, resguardando la identidad para avanzar con la investigación. Desde la Policía Nacional, hace instantes nada más, dieron a conocer la identidad de esta persona. Y estamos hablando de esta mujer de 22 años de edad, identificada como Ana Paula Jara Acosta, quien reside en la zona de Tacumbú, de la ciudad de Asunción. Pero escuchemos lo que argumentaba con respecto a este tema la fiscal del caso. Los datos preliminares indican que efectivamente se trata de un feminicidio por el trato, digamos, previo al hecho y la conversación que manifiestan haber oído los testigos. Era una suerte de discusión entre lo que sospechamos sería un entreparejado. A ver, a partir de ello sostenemos de que estamos ante un caso de feminicidio, una persona que recibe dos impactos del disparo de arma de fuego. Y bueno, la dificultad que tuvimos en principio es la identidad de la misma. Se ve que es una persona joven que no supera los 25 años. Algunos datos que nos permitió acceder a las redes y ver que un nombre de ella que vamos a confirmar porque a través del sistema que posee la policía no estaba respondiendo in situ, ¿verdad? Que es la utilización del sistema informático que tienen ellos para acceder a la identidad. Aparentemente ella no es de la zona. Hubo una persona que nos dijo que sería amiga de su sobrina, pero no hemos tomado contacto con la sobrina porque no respondía la comunicación telefónica. No obstante, creemos que concurre la zona seguramente por amistad con alguien, pero otros datos nos indican que sería de la zona de Asunción, más hacia el barrio Itacumbú. Bueno, tenemos una imagen y la declaración de los testigos que vieron a la persona con quien estaba esta persona. Justamente tenemos una identidad que no queremos todavía revelar hasta tanto tener otros elementos que nos den certeza justamente de la identidad y para evitar también alguna fuga de información en cuanto a los procedimientos que vamos a hacer para llegar.